Buenas amigos, bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta ocasión vengo a traerles Como poner el contador de likes En las transmisiones en vivo El contador de likes, que cada like que pasa En vivo Se aumenta Vamos a enseñar Lo que tenemos que hacer es, primeramente En la descripción se lo voy a dejar a la página Se llama ChrisPlayGames Es esta página Donde nosotros podemos poner los likes El contador de suscriptor en vivo Y la cantidad de personas Que están viendo nuestro directo Nosotros lo que vamos a hacer ahora Es el contador de likes Vamos a entrar a esta página Que yo se la voy a dejar en la descripción Del directo, se llama ChrisPlay.com Vamos a ir a ese CurrentGames, likes Y nos va a soltar esta página Nosotros lo que tenemos que hacer Para la transmisión en vivo Primero tenemos que Empezar el directo Y después una vez empezado el directo Vamos a poder Sacar La parte esta Vamos a hacerlo con un video común Vamos a hacerlo con cualquier video Lo haremos A ver con cualquiera A ver Vamos a hacerlo con este Del Real Madrid Y el Barcelona Vamos a hacer pausa Lo que nosotros tenemos que copiar Es esto que esta acá Después de los Del igual Viene una serie de números Eso es lo que tenemos que copiar nosotros Y lo vamos a pegar Acá en el primer Donde dice ID del video Ahí lo vamos a pegar Si Ahí Vamos a Lo copiamos Lo copiamos Y acá Lo pegamos Una vez que lo pegamos Nosotros le podemos decir Si son likes Me gusta El texto extra Le ponemos lo que nosotros queramos En fuente Podemos elegir Si queremos Arial O lo que ustedes quieran En cursiva Yo lo voy a poner en Arial El tamaño Ustedes elijan el tamaño que quieran El color de texto Esta es una opción Que ustedes quieren Ponerlo en verde Amarillo Azul Rojo Bueno Después tenemos Efecto de fuentes Que es lo más importante Y lo más lindo Vamos a hacer una cosa Vamos a ponerlo En Anagrifo Si Para que vean Miren Nosotros así Nos quedaría Si Así nos quedaría Vamos a ponerlo En el video Para mostrarles Miren Copiamos Para ponerlo Lo copiamos Si Ponemos copiar Vamos a OBS Studio Creamos Una Una nueva Fuente Le vamos a enseñar A crear la fuente Esto Yo ya lo tengo Pero lo vamos a eliminar Para que vean Lo eliminamos Ahora vamos al más Y ponemos Browse source Que es navegador En castellano Y ponemos ahí Likes Lo ponemos en likes Y acá donde se Browse source Lo pegamos Aceptar Y ahí se pone La cantidad de likes Bien Arriba Pueden ver Le vamos a acomodar Ahí Para que vean Ok Ahí dice 67.496 likes Tiene ese video Que vendría a ser este ¿Ves? 66.000 Likes Ok Ahora lo más importante Es lo siguiente Vamos a ir atrás ¿Si? Y le vamos a cambiar Le podemos cambiar Si queremos Para que vea Ponerle Como yo tengo En neón A ver neón Enviar A ver si se cambió Vamos a ver No, no Hay que copiar El Volvemos a hacer lo mismo Y copiamos En Vamos acá Donde dice likes Lo doble click Y copiamos En neón Como lo tengo yo siempre En todos los directos Ponemos Pegar Aceptar Y ahí automáticamente Ahí está 67.497 likes Y así lo podemos elegir Nosotros De la forma 98 Miren Sube Y ves Que va subiendo en vivo Va subiendo en vivo Miren Si yo le pongo No me gusta Miren 67.498 likes Yo le pongo No me gusta Ahora No me gusta No Le pongo like Te gusta el video Acceder Un segundo Vamos a acceder Ahí va Un segundo Ahí va Vamos a darle me gusta Vamos a Ahí va Le damos Tiene Exactamente Tiene A ver Vamos a darle me gusta A ver si sube Y se aumenta En directo 99 Ahí está Ahí aumentó Ahí pueden ver Chicos que está aumentando Y así lo pueden hacer En las transmisiones en vivo Van a Cuando empiezan el directo Van a A mi canal Una vez que empieza el directo Van a mi canal No a mi canal No A su canal de ustedes Y Le va a aparecer su transmisión en vivo La cliquean Y ahí Póngale Con esta Esta Ponerle que está la transmisión en vivo Bueno Agarran y copian Esta parte de acá Después del doble Del Igual Copian eso Lo copiamos Yo tengo 54 likes Miren Lo copiamos Vamos Acá Y lo pegamos En ID de video Y lo dejamos Después Después una vez que Ustedes Lo hagan Siempre Va a tener siempre La misma configuración Entonces Podemos enviar Y ahí tenemos 85 likes Excelente Y así con todo Amigos Así que Espero que les guste el video Chicos No olviden Dejen Miren 67.506 likes Locura Yo tengo también Likes En esos videos Bueno Espero que les haya gustado El video No olviden Dejar un like Suscribirse Y activar esa campanita Cualquier cosa Me pueden consultar En los comentarios Del video En la descripción Les voy a dejar Todas las páginas Que usé Y también Les voy a dejar El link Para poder descargar El OBS Studio Los quiero mucho Y nos vemos En el próximo video Y yo